hola amigos bien en este vídeo voy a presentar cómo es que se arregla un bombillo led sin tantas complicaciones bien aquí ya detecté el bombillo que está quemado que es este entonces con un destornillado lo podemos puentear como ven ya se desquitamos ahora procedemos más rápido echarle estaña y ya vamos a soltar bien yo voy a utilizar una pistola estaño ya lo unté con crema le echamos cremita y procedemos a soldar teniendo en cuenta en que tenemos que tener desconectada la lámpara voy a pasar un momento bien ya soldamos ahora procedemos a probar y eso es todo amigos limpiamos aquí y soldamos y eso es todo bueno espero les guste el vídeo les sirva de mucho fácil de hacer